Al final de esta primera parte, y sí quiero recordarles a ustedes y a los participantes que no habrá descanso, para que lo tengan en cuenta por si tienen que cambiarse de vestido, de traje, pues que sepan que vamos, continuamos luego, ¿vale? Pero bueno, no hemos terminado. Aún nos queda que escuchar a este hombre también, que nos viene de Isla Cristina Huelva. Y que nos va a interpretar de Andalucía, yo soy, el ex José Antonio Aguilera. Un fuerte aplauso. Pasé gracioso en la vida y canta con sentimiento, hay que ser de Andalucía y desearme de emperamento. Yo pregoro mis canciones, cuando canto en la Cristina, por ser tierra de belleza, por ser tierra de alegría. De Andalucía, yo soy, el ex José Antonio Aguilera. Y 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 yo soy, el ex José Antonio Aguilera. Andalucía yo soy, ahí donde hay de cosas buenas, donde te tomas bocheados y dormidas de las penas de Andalucía. Andalucía yo soy, donde hasta el cielo me muero, donde juran por derecho, donde juran por derecho, hay pa' decir cuánto te quiero. Andalucía yo soy, donde hasta el cielo me muero, donde juran por derecho, hay pa' decir cuánto te quiero. Gracias.